El periodista español Alexis Martín Tamayo lanzó un desafío con un premio a través de la red social Twitter que consistía en hacer un video y el video que tuviera más likes o retweets y va a ganarse la posibilidad de asistir a un partido entre el Real Madrid y el Barcelona. Y bueno, resulta que el ganador de este premio fue un nicaragüense. Hoy nos acompaña Sergio Salazar para contarnos esta historia positiva que cuando nosotros nos dimos cuenta nos encantó. Sergio, bienvenido a verte, Xiomara. Qué alegría que estás aquí. Muchas gracias por la invitación y contento, esperando el viaje con ansia. Bueno, contanos un poquito sobre Alexis que utiliza un nombre distinto en Twitter. Bueno, Alexis es conocido como Mr. Chip, así es como sale en todas sus redes sociales y así es como la mayoría de personas los conocen. Es un periodista español, ¿verdad? Es un periodista español que lo que se encarga es de dar datos estadísticos sobre el fútbol, datos demasiado curiosos. Y no solo sobre el fútbol, también lo que es tenis y básquetbol. Él actualmente trabaja en la cadena internacional de deporte, ESPN, y en el segmento de fuera de juego y también en varios periódicos de España, así que es reconocido. Bueno, y contame, ¿cómo fue que salió esto de este video? Me imagino que vos, siendo un fanático del fútbol, lo seguís también y te enteraste. Bueno, yo soy diriambino, ¿verdad? Entonces, nosotros los diriambinos cuando nacemos con aquel amor al fútbol. Entonces, todo buen futbolero sabe quién es Mr. Chip. Entonces, yo lo seguía en las redes sociales. Tengo 20 años, tengo las redes sociales activas, ¿verdad? Como todos mis amigos, todos los chavalos de mi edad. Entonces, yo lo seguía. Él cuando llega a los 100 mil tweets, él lanza este concurso y me animé, lo viví en su canal de YouTube. Entonces, lo hablé con mis amigos, lo platicamos y me dijeron, Sergio, ¿por qué no participás? Si vos sos bien extrovertido, no te da pena, tenés buenas ideas, sos creativo. Entonces, yo dije, ok, me voy a rifar y pues salió la idea, lo planeamos, hicimos un guión. Pero, pues, lo curioso del guión es que, o sea, cada lugar que íbamos siempre se me ha olvidado. Entonces, como que salía más natural todo. Salió de corazón. Salió de corazón. Y, pues, los lugares que visitamos, ¿verdad? O sea, San Juan del Sur, una playa súper hermosa, lo que es el volcán Masaya. O sea, en el video la gente sacó aquel patriotismo que los nicaragüenses llevamos dentro. Entonces, se sintió identificada y eso fue las cosas que hicieron para viralizar el video. ¿Cuántos likes o retweets tuvo ese video? Bueno, en realidad no era por likes, ni por retweets, ni nada. En realidad fue como que él hizo una encuesta de tres finalistas. Hubieron alrededor de 50 participantes alrededor del mundo y seleccionaron a tres. Entonces, él hizo una encuesta en Twitter y estaba compitiendo con dos mexicanos. Entonces, yo tuve alrededor de 11.000 votos, 11.000 votos nicaragüenses y personas de otro lado del mundo también que me felicitaban y que se sentían identificados con el video. El segundo lugar, un mexicano que residía en Camerún, tuvo alrededor de 9.000 votos. O sea, que el 40% fue mío y el 37% fue de él. Y el otro mexicano se quedó un poco atrás con 25%. Pero la encuesta solo era como tal vez un 30% de la elección total. El resto era decisión propia de Mr. Chip. Entonces, Mr. Chip se sintió sorprendido de todo el apoyo de periodistas, gente de la farándula nicaragüense, medios de comunicación, periódicos, radio. Y pues se quedó sorprendido y lo terminó convenciendo el video. Qué lindo. Nosotros nos sentimos muy felices cuando nos dieron una noticia porque eso de... Fíjate que los NICAS yo creo que así somos. Cuando estamos en estas... Tenemos que mostrar lo mejor. Realmente nos unimos para mostrar lo mejor. Y bueno, nos miramos en los concursos de belleza, cuando la selección sale fuera. Y bueno, y ahora con un NICAS que participaba para... Sí, súper identificado, ¿verdad? O sea, el apoyo de la gente fue demasiado espectacular. Este, hasta yo mismo me quedé sorprendido porque nosotros somos activos. Mis amigos vivían en las redes, como te decía, pero no nos esperábamos. Este era en alcance. Mira, ¿y vos sos Barcelona o Real Madrid? Bueno, mi... Tengo cuatro equipos favoritos. Ajá. Y uno de ellos, primeramente, es la selección de Nicaragua, ¿verdad? Fanático al azul y blanco. Después viene lo que es el cacique de Iriangén. Después viene lo que es el equipo de mi barrio, que se llama Michigan. Y después soy Barça, soy amante de Messi, entonces... Pero ese día voy como selección de Nicaragua. O sea, voy como un nicaragüense más que va a ir a disfrutar de todas esas estrellas. Ah, lo van a ver ustedes, solo cubriendo el Barça. Él le hace un... Bueno, felicidades y por eso. Muchas gracias. ¿Vas a viajar en abril? Porque en abril está programado que sea el clásico. ¿Cuáles son tus planes? Ya tenés con quién vas a ir. Porque el premio incluye también un acompañante para ese partido. Sí, el premio consiste en lo que son dos entradas al Santiago Bernabéu y una noche de estadía en Madrid. Y me pienso ir unos días antes de lo que es el partido para disfrutar de la ciudad y conocer bastante Europa. Buenísimo. Bueno, ahí por favor nos mandas fotos. Y ahora que sos súper popular en las redes, pues más popular en las redes, seguramente vamos a estar más informados. Bueno, antes de irnos, quiero que me contes un poco de cómo has recibido, cómo te has sentido con esta apertura de la gente. Porque me imagino que, bueno, te hemos visto en los medios, en los periódicos, contando un poco de esta historia. ¿Te has sentido de alguna manera sorprendido por cómo está cambiando tu rutina en los medios? Bueno, sí, en realidad sí me he sentido sorprendido porque es algo que es lo que no estoy acostumbrado, ¿verdad? Como que pasar de un día para otro y salir en todos los medios, en todos los periódicos es bastante impresionante. Un cambio de rutina, pues, o sea, fuera de lo normal, ¿me entiendes? Pero súper contento con el apoyo de la gente. En los medios que voy siempre me atienden bien y todo. Y lo más bonito es transmitir el mensaje a los jóvenes de que el poder de las redes sociales es bastante importante ahora. Y que no tenemos límites y que en estos tipos de concursos que crean que, créanme, que todos los NICAS nos apoyamos. Y que si quieren participar ellos también que se rifen y que los vamos a estar apoyando. Excelente. ¿Vos estás estudiando? Sí, estoy en quinto año de Ingeniería Industrial. Actualmente estoy haciendo mis pasantías. Buenísimo. Bueno, ya saben, entonces, esta es la historia de Sergio. Una historia súper positiva que nos emociona a todos. Espero que le puedan dar seguimiento. Gracias, Sergio, por habernos acompañado. Nosotros nos despedimos. Gracias a ustedes. Les deseamos lo mejor en esta semana. Espero que tengan un delicioso almuerzo. Ya saben, hay que hacer ejercicio, cuidarse mucho para tener una vida saludable. Nos vemos mañana con más de Berta y Xiomara. Todo en positivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!